Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, análisis, es una nueva sección que voy a crear simplemente para dar mi opinión en un minutito de los juegos que haya terminado, vale, en este caso es Ratchet & Clank y hoy voy a dar en un minutito la opinión y las buenas y malas cosas que tiene el juego. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que es precioso, es uno de los juegos más bonitos de Play 4, bueno, de nueva generación en general, que he visto, es muy colorido y además los niveles están súper bien divididos, o sea, cada nivel está enfocado en un planeta distinto y cada planeta es totalmente distinto del anterior, entonces la verdad que los niveles se sienten muy diferentes, la dificultad está bastante bien ajustada, aunque algunos enemigos son injustamente más difíciles de matar que otros, igual no hay demasiada diferencia de dificultad entre unos enemigos y otros, y luego la parte jugable tiene tres géneros mezclados en la parte jugable, que son los puzles, bastante ingeniosos, aunque no abundan mucho, la acción muy bien implementada, como siempre los Ratchet, y el plataformeo que está perfectamente integrado en el juego. Las animaciones son increíbles y la verdad que el juego me ha encantado, está doblado al castellano, también está traducido, con lo que es un producto que no recomiendo, es que es una compra asegurada, además a precio reducido, que debéis tener todos poseedores de Play 4, 30 euritos, que merecen mucho la pena, y el juego dura unas 8 o 10 horas. Así que, la verdad, espero que os haya gustado este primer mini análisis que me gustaría compartir con vosotros para saber en un minutito qué me ha parecido un juego, ya sé que es poquito tiempo, pero simplemente quiero llegar al fondo de la cuestión, yo le daría un 8,5 al juego, así que esta es mi opinión, ya sé que me ha alargado un poco más, pero porque he explicado lo que iba a hacer y todas estas cosas. Así que nada, si os gusta este formato, así, los juegos que juegue, pues os puedo dar una pequeña opinión sobre ellos, y dar una pequeña nota aproximada, ¿vale? Un 8,5 yo creo que está bastante bien para este juego, así que nada. Si os ha gustado el like favorito, os agradecería muchísimo, si podéis compartirlo también, si podéis comentarme a ver cuál es vuestra experiencia con el juego, si os ha gustado, si no os ha gustado, pues mejor todavía, y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós!